bienvenidos a un episodio más de este en prepedia podcast como todas las semanas en tratando de que fuera entre martes y miércoles me acompaña mi amigo cristian reich cristian cómo estás qué tal paco muy bien oigan muchachos estamos en vivo en facebook ahora sí en vivo en vivo en vivo en vivo no en vivo guiño guiño en vivo en vivo guiño por si nos quieren escribir este mandar saludos mensajes para la novia para que vean que si es en vivo es que son las 5 45 mensajes para su mamá saludos este ya ven que es después de todo demás aprovechando aprovechando este espacio le queremos agradecer a julio lee de imprenta lee este hermoso regalo que nos dio justamente de este este hermoso termo que orgulloso siempre relleno de agua porque son las lágrimas de nuestros alumnos de mis alumnos de los alumnos de reich porque nos encontramos ya en esta recta final ya pues el semestre acabó no más falta aplicar exámenes finales justamente hoy paco fue el último día de clases yo vengo de la última clase me gustó mucho porque para varios de mis alumnos fue la última clase la carrera la carrera no tú dudas clase de último semestre si entonces pues por si alguno de mis alumnos me está escuchando por ahí o viendo también les mandamos muchos saludos y la mejor de las vibras en la vida aprovecho también para para saludar a a rodolfo lugo de mi clase de evaluación de proyectos que siempre me dice profe yo siempre lo veo súmame puntos no lo voy a hacer pintos puntos pero este muchas gracias por por siempre estar al pendiente de este podcast pues pues este ahora sí vamos a estrenar una sección que procuremos que suceda más a menudo que son noticias de sobremesa en el mundo de los negocios para cuando tengas una reunión una fiestecilla una comidita pues platiques de temas interesantes porque luego se acaban los temas y empezamos a platicar de está bien nublado si está 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 bien hasta hasta el tronco el tráfico está el tráfico son los clásicos temas que que se nos ocurren cuando no hay tenemos así cuando no hay tema de conversión y fíjate que está en la recta final una serie que yo le hacía el feito fíjate que no 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 me había atrapado o no le había dado la oportunidad hasta que pues veía que todo mundo hablaba de eso mis alumnos hablaban de eso y dije pues vamos a dar una oportunidad oye y te atrapó porque ya ves que hay una estadística unos que siempre dicen de que yo soy del 1% que nunca ha visto que nunca ha visto game of thrones en este caso y en el episodio pasado ya nada más quedan justamente dos capítulos de esta serie que ha sido un hit le ha pegado con todo a a las series aproximadamente creo que leía por ahí que cada capítulo cuesta 10 millones de dólares de producción de producción 200 millones de pesos prácticamente es una película cada episodio entonces todo mundo está pendiente le ha generado grandes ganancias a hbo ha provocado esto que se sature la red todos los fines de semana es una preocupación por parte de los usuarios de la plataforma stream de hbo porque se cae pues la cantidad de gente pues los servidores no aguantan y algo que se dio en este capítulo en el capítulo del domingo pasado es que yo sé reich que tú no eres seguidor de la serie no me la spoiles ya pasó una semana ya pasó una semana es totalmente aparte no tiene nada que ver con la trama esto que no tiene que ver nada que ver con la trama aquí pues el capítulo inició con una fiesta después de una batalla por los que no están familiarizados me voy a saltar todo este tema pues una fiesta y en esta fiesta esta cena fiesta medieval como ya saben pues de vino carne y etcétera etcétera pues a la producción se le olvidó el pequeño detalle de de quitarle a uno de los a una de los protagonistas su hermoso su hermosa tasa de starbucks wow enorme enorme la tasa todos muchos pensaban ah pues mira pues es un producto placement es un producto placement estar box ahí pagó un cierto dinerito para que aparecer apareciera la tasa pero pues algo no cuadraba yo vi dije achis como puede ser posible que en donde está ambientado pues todo es ficticio es ficción apareciera una taza de starbucks hija pues probablemente pues si fue un producto placement que nada que ver hasta que ya salió la producción y efectivamente anunciaron que había sido un descuido por parte de la locación de no retirar la taza de café o el vaso de café de de dinaris que era quien justamente aparecía en esa escena y hay una plataforma hay una plataforma que se llama market watch es una plataforma que evalúa las empresas está muy en seguimiento de el precio de las acciones y comenta que por ese descuido de la producción le generó o vamos a llamarle así le ahorró a starbucks pues por ahí de 250 mil dólares que rondaba la evaluación por haber aparecido que haya aparecido esa tasa de starbucks o ese vaso de starbucks rondaba en los 250 mil dólares o incluso hasta el millón de dólares por lo que genera la serie que es el producto placement es una es una técnica de marketing para poder meter como contenido de forma digamos y natural como contenido en las películas marcas como por ejemplo este que es muy famoso de iti que le da chocolates y sale en la marca de los chocolates que fue reese y que se volvió muy famoso o cuando están usando en un rápido y furioso por ejemplo un auto marca honda este tipo de cosas son marcas que aparecen en las películas pero que no aparecen de forma casual sino que son parte de los patrocinios que las empresas pagan por aparecer ahí pero no en una forma de anuncio sino en una forma de algo que estarían usando de forma cotidiana en la trama de la de la serie de la película sucede mucho con las películas de james bond no de el reloj que va a utilizar el protagonista en la película es correcto que el coche que va a utilizar hay todo mundo sabe que por ejemplo el reloj de james bond es un es un reloj este marca omega y hay una y hay una modelo de james bond no por ejemplo eso se ve mucho en las novelas mexicanas a mucha risa de que están las señoras y de que hay pues antes de hacer lo que tengo que hacer voy a lavar los platos pero voy a hacer con acción con acción porque acción arranca la grasa y sale la señora lavando el plato y este y resulta que fue un producto o que resulta que la muchacha trabaja en la empresa de abón pues no es casualidad que salen estas marcas sino que es pagado oigan por ahí está mi prima mildred conectada y nuestro amigo andrew lee davis blake este profesor de muy atento siempre a este podcast y ya nos hizo un meme al respecto así es así es bueno pero eso es un programa es una manera publicitaria de aparecer en las en las series de forma digamos natural tiene varios beneficios el tema es que por ejemplo hay un término que se llama zapping que es cuando en la televisión salen los cortes comerciales y la gente le cambia el canal entonces aquí el tema es que como está dentro de la trama es un impacto comercial en el cual no debería haber nada de zapping y tiene cientos este miles millones de impactos y efectivamente pues cuesta normalmente cuesta más dinero que un comercial que un comercial lo está usando es tiene hacer algo aspiracional o tiende a ser algo efecto espejo de que si lo trae esta persona pues yo también lo voy a traer o voy a ocupar lo voy a comprar esa marca así es pues bueno esa fue nuestra nueva nuestra nueva sección de noticias de sobremesa así es oye paco pero a mí me gustaría comentar la otra que también estábamos diciendo que es muy interesante por la temática que ha llevado este podcast que es lo que pasó con amazon amazon quieres platicar un poco tú con esa voz del locutor gracias gracias que tienes no a mí me sorprendió porque hay es es un tema que ahorita voy a unir a algo que que tuve la oportunidad de escribir hace ya dos semanas para el financiero aquí en monterrey que era el título se llamaba y si desapareciera el efectivo y pues había esta discusión de pues de que le estamos dando mucho poder a lo digital le estamos dando mucho poder a las máquinas porque nos van a llegar a gobernar y justamente hoy salió una noticia que amazon ya declaró ya salió a los medios a decir que durante el año pasado tuvo un hackeo a las cuentas de sus vendedores entonces alguien extrajo dinero alguien robó dinero de sus cuentas y pues básicamente es si nos ponemos a pensar en términos físicos es como si de soriana al banco el de los el efectivo alguien asaltar a la camioneta de valores o la camioneta de cometra además que aquí es digital y lo hackearon dos no se ha confirmado la cifra no han mencionado más pero esto es grave esto es grave para la confianza que pudiera existir a los usuarios en la compra de e-commerce de realizar e-commerce y de comprar cosas en por internet es un gran golpe y sobre todo esta confianza que al menos la generación actual la generación que todavía tiene gran poder adquisitivo ya estaba acostumbrándose a efectuar estas compras en línea y no que pues que siempre no que no es seguro porque ahora esto viene muy muy a la par de lo que estudió justamente hace un año con el banco de méxico y muchas cuentas spay lo que también hay un robo como de la casa de papel nada más que digital si fíjate que de los temas que marca la mipsi que es la asociación mexicana de internet aquí en méxico dice que una de las limitantes por la que la gente no hace transacciones en comercio electrónico es por la confianza ese es el principal motivo por el cual dicen no yo todavía no le voy a entrar a lo digital no yo voy con mi dinerito pago me llamo mi producto y listo entonces pues hay que ver cómo pega esto en la confianza del consumidor la verdad es que amazon se lo tenía calladito asumió el costo asumió la consecuencia lo hizo público ya casi después de varios meses varios meses hay que ver cómo impactó eso en las acciones de amazon este pero bueno pues amazon que es el gigante se vio vulnerable en una de estas situaciones entonces pues no estamos tan tan y veremos si la honestidad tiene costo veremos si la honestidad tiene costo oye paco el día de hoy planeamos platicar un poco de la sustitución del dinero y de las fintech o fintech este tú eres el experto ahí he estado metido analizando varias plataformas retroalimentando muy metido ahí en el tema a ver vámonos desde la base y con manzanitas que es fintech o fintech bueno las fintech o las fintech son aquellas empresas o son aplicaciones que dan servicios financieros ok y dentro de ese espectro de servicios financieros pues puede caer el tema de digitalización o wallets no de de carteras transacciones online están también terminales o quien brinda de servicio de terminales punto de venta hay un término de crowd funding o fondeo colectivo hasta las famosas cripto monedas o cripto divisas aplicaciones de planeación financiera personal de consulta de seguros hay diferentes dentro del universo fintech hay diferentes tipos de empresas ahora se le está apostando mucho o es algo que que se entendió entendieron las instituciones financieras tradicionales aquí están saliendo bancos virtuales entonces es mucho más fácil con 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 la tecnología actual de que un usuario que pues no sé como no está acostumbrado o por tiempo ya no vaya al banco hacer un depósito o definitivamente hacer trámites en línea entonces al momento y lo conocemos ya no hemos platicado con cuando platicamos de esta batalla entre walmart y amazon que el hecho que sea digital pues ya no serán los mismos costos y gastos fijos que estuvieras una sucursal bancaria claro así es entonces esto le empezó a entender cierto sector de fintech bueno paco pero déjame interrumpirte eso no es nuevo no por ejemplo es es la manera en la que operado american express toda la vida yo nunca he ido a una sucursal de american express es por ejemplo el concepto de sabadell banco este banco español que totalmente y que no tiene ninguna sucursal y pues son o antes o estamos hablando a inicios de 2000 que si empezó a existir paypal paypal también es una es una manera de fintech o es una aplicación fintech lo que pasa es que hubo un boom y este boom ya tiene que será con unos 10 o menos de 10 años donde ya empezó a ver este este tipo de compañías a mi punto de vista muy personal agarrados de la mano del fenómeno de la uberización de las cosas entonces ok si entonces se cree este concepto de que uber que pues no tiene inventario no tiene como tal no son dueños de los de los taxis y da esta plataforma para que te brinden el servicio de taxis sin tener los taxis o airbnb que no tiene hoteles y justamente este servicio de hotelería olava mi ropa que no tenía olava mi ropa punto com que no tenía lavadoras pero efectaba lavaba ropa lavandería lavandería ya ya luego platicaremos de esa experiencia de lava mi ropa punto com quiero saludar a mi amiga el y que nos está escuchando desde cancún un saludo el y saludos a la gente que está aquí escuchándonos en vivo pónganos ahí en el chat que piensan del tema si creen que el dinero va a desaparecer o no si los queremos leer yo creo que también el tema de hacerlo esto en vivo ya van 10 11 personas conectadas les mandamos saludos a todos es para que también podamos interactuar interactuar preguntas y igual temas que les gustaría que que platicáramos es especial porque pues poquito a poquito esto va agarrando ritmo respecto al podcast y pues gracias gracias por 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 escucharnos por vernos y recuerden que esto al rato estará en youtube al rato estará en spotify y en itunes así es oye paco a ver qué onda tú en caso en tu caso particular porque tú te jueces aparte porque te gusta la tecnología y porque te gusta el tema fintech y todo lo demás en tu caso en particular qué onda con con tu lana sigues usando mucho efectivo usas tarjetas tienes alguna aplicación secreta y que uses y que nos quieras compartir o que valga la pena que no baje es interesantísimo el fenómeno porque pues todo este ecosistema fintech pues le empezó a causar ruido a la banca tradicional sobre todo a este mercado este segmento fintech que está dando servicios de banca online y pues a un menor costo o concierto atractivo que no tiene la banca tradicional entonces muchas muchas de los bancos muchos de las instituciones financieras empezaron ya a apostarle a la tecnología y no sé si ya han observado que ya todos al menos tienen una aplicación y tienen la aplicación de wallet y que si entras esa aplicación que está ligada a tus cuentas y a tus plásticos a tus tarjetas puedes bloquearla al momento es una compra y se te pierde o no sabes dónde está o o sentiste algo extraño en la transacción pues ya puedes bloquear paco fíjate casi todos los bancos tradicionales y operan desde hace muchos años muchos años me refiero antes de todo el tema digital que básicamente tuvo un el internet se lanzó en algún momento de la década de los 80 este empezó a ver el lanzamiento de empresas como amazon en la década de los 90 hubo el boom de los del 2000 de la burbuja del punto com y ahorita después de 20 años de ese de esa burbuja del punto com pues cada vez hay más y más y más y más pero pues la banca es de antes de los años 80 muchos de ellos entonces quisiera comentar algo porque hablan mucho de la famosísima transformación digital la transformación digital son todas aquellas empresas que nacieron antes del internet no y que ahorita con el internet hay de dos o te subes o empiezas a morir lentamente como ya sabemos el tema de kodak el tema de blockbuster el tema de todo lo demás no no se subieron a tiempo a la plataforma digital y bbva por ejemplo es una es una aplicación de las que ahorita tú no mencionabas de van comer que también es un tema que creo que tenemos que tomar que la marca van comer el rebran va a desaparecer y es una marca muy poderosa en méxico este de muchos años y city con banamex va también por ahí y city con banamex también como que ok banamex ya hizo lo que tenía que ser vamos a ir viendo y un tema que a lo mejor se comporta de forma global no bbva por ejemplo en eeuu se llama compas y es muy parecido el logo y todo lo más pero el tema aquí de van comer es que la plataforma es buenísima este ganó el año pasado el premio a la mejor plataforma de de hecho fueron los primeros que realmente dijeron oye sabes que pues compadre si no mejoramos esto la gente va a empezar a utilizar otro servicio pero fíjate bien desde la presidencia de bbva en españa porque el approach que tomó el director general el chairman of the world de bbva es que él hizo una frase que se volvió famosa en el tema de transformación digital dijo nosotros no queremos ser una banca que se va a subir a lo digital sino que somos una empresa digital que hace banca y eso fue un boom completamente de fue un cambio de paradigma total y te está hablando te está diciendo esa frase y esa dirección una persona de 70 años no que dijo no ya no somos un banco somos una empresa digital que hace banca no y me ha llamado la atención porque también el año pasado tuve oportunidad de ir a un evento patrocinado por visa este ya sabes que los gigantes ahí mastercard y visa este donde estaban buscando fintech o sea personas que a lo mejor como tú y como yo que decimos oye vamos a hacer una aplicación y hacen una de un concurso a nivel mundial donde buscan las mejores aplicaciones porque ellos dijeron sabes que el talento de esto está saliendo de forma natural en el mercado creo que es muy forzado que nosotros lo hagamos de forma interna y si no puedes contra ellos úneteles y lo que están haciendo en ese sentido de úneteles es vamos a buscarlos y vamos a integrarlos como partes de nuestros servicios de alguna forma haciendo negocios con ellos y es interesante porque cada uno de los bancos cada una de las instituciones financieras está lanzando estas convocatorias a mi mente viene creo que Bancomer BVA ahora Santander también el tema de Banregio Labs casi todos los bancos ya están sacando un premio a la innovación o algún especie de concurso para que incentivos para que la gente haga fintech al fintech y que lo puedan hacer este en conjunto a mi se me hace buenísimo porque este cuando la gente las aplicaciones vienen de la gente por la gente y para la gente como que trae un saborcito diferente a que si se hace en un laboratorio ahí aislado en España hay una frase, andamos ahorita con las frases matonas, ahorita es el periodo de las frases matonas no recuerdo exactamente quien lo mencionó pero fue en un foro económico mundial que mencionaba que la cuarta revolución industrial que justamente es la revolución digital no tiene que ver con datos o cosas digitales sino que tiene que ver con la sociedad y a mi me hizo mucho sentido porque justamente es facilitarle cosas a la gente facilitarles cosas, procesos, comunicación a las personas y tiene mucho sentido porque el año pasado, en verano pasado justamente tuve la oportunidad de ir a un foro fintech por parte del IMEF y había un panel donde creo que a los bancos ya les había caído el 20 que sabes que fintech no es igual a competencia sino que todos somos un ecosistema y que es para mejorar las cosas entonces ha habido mucha mutación entre fintech y con banca tradicional o ha habido joint ventures o si ha habido fusiones o adquisiciones literales entre entre unos bancos tradicionales y estas pequeñas empresas que empiezan a generar ingresos bastante interesantes gracias a servicios financieros a través de la tecnología bueno y eso tiene un nombre en emprendimiento le llaman crowdsourcing que es así como existe el crowdfunding que es entre varios vamos a hacer una cooperacha para sacar adelante un proyecto que es una fuente interesante de financiamiento también de la vez pasada que hablábamos de las formas de financiamiento pues también hay un crowdsourcing y un crowdsourcing es a ver está cierto problema o está cierto tema vamos a poder retomar aprendizajes, conocimientos, opiniones de todo el mundo y vamos a encauzarlas todas para lograr una solución entonces esto es lo que yo veo es un crowdsourcing de diferentes soluciones en la banca financiera o en el mercado financiero para generar una solución particular que incluso hasta Apple ahorita lo platicamos en el primer podcast Apple ya subió esto en facilitar tecnología para estas transacciones facilitar tecnología para que desaparezca el efectivo porque aquí el tema y retomando el tema ya de si el efectivo desapareciera es que a veces pensamos que en temas de transacciones financieras ya en lo digital movimientos SPAY este hacer la aplicación a enviar dinero electrónico es igual a que tengo que declarar impuestos claro sí sí porque está fiscalizado al momento de que sea digital tiene este ingrediente de que automáticamente es tractable es tractable es rastreable al contrario de el dinero en físico el dinero en efectivo que pues a menos que le pongas una marquita este un país algo al billete pues no sabes ni por qué manos ha pasado ni por dónde fue ni dónde vino que eso justamente como que fomenta a lavado dinero y fomenta actividades ilícitas oye Paco que está esta otra tecnología que permite precisamente hacer la trazabilidad del bueno este es blockchain que podemos también destinarle muchísimo tiempo oye que yo me acuerdo que tú hace dos o tres años ya eras así no super conocedor del tema fíjate que ahí va en este mundo blockchain criptomonedas que ya como que el tema ya ya bajó ya no es tan hot ya no es tan hot ese tema este era interesante que había de estos criptochairos que defendían al blog que defendían al bitcoin y a las demás criptomonedas de que oye con si invierto un peso equivalente en bitcoin al siguiente día va a ser un millón y que por solito pero pues eso eso platicaremos luego al respecto continuando con este tema entonces mucha gente piensa que si yo acepto dinero en efectivo pues tengo que pagar impuestos pues si obviamente es rastrear para hacienda y determinar lo que realmente ingresó como como dinero como entrada como venta pero las ventajas son otras yo no lo voy a ver del punto de vista como buen contador de que hacienda es el malo de la película yo lo voy desde el sentido de control en la organización el sentido de control en la empresa manejar dinero dinero en efectivo tiene un riesgo inherente así es y tú creo que has estado más cercano a la industria restaurantera pues prácticamente pues la compra de cosas o la venta de restaurante se da en efectivo no si mucha parte de él mucha parte de ella y que genera esto que pues al final hay un momento donde si crece el negocio crece el restaurante pues ya el jefe no está ahí el dueño no está ahí y pues delega entonces pues el dinero ahí en efectivo siempre va a ser como que de de ay danita y si me faltan 5 pesos ahorita pues ah los agarro y ya luego los repongo y pues luego no se reponen sino que ya no agarras 5 pesos agarras 100 agarras 500 agarras 1000 agarras 30 mil agarras 50 mil y hay muchos casos así de compañías que entre los mismos colaboradores pues han defraudado o han han hecho fraude a las compañías por utilizar dinero en efectivo así es mira yo creo que hay pros y contras este digo no hay que ver como contra el pagar impuestos ajá hay gente que si lo va a ver como contra la verdad es que si existen tecnologías que hagan que cada vez use menos dinero pues también hay que ver como como consecuencia positiva que va a haber menos robo hormiga que el robo hormiga es un dolor en todas las industrias si en todas las industrias habla hablamos de restaurantes venta al detalle retail bueno todo donde se maneje efectivo está ese riesgo inherente como tú dices de que de que exista un robo hormiga entonces es algo que está cuantificado en millones y millones porque lo digital crea control otra vez es rastreable sabes de donde cayó la la transacción de donde vino porque vino a que hora entonces es difícil oye creo que uno de también leí por ahí pero no estoy tan seguro uno de los nuevos lanzamientos de de algo que tiene que ver con fintech esta semana fue que por whatsapp tú ya puedes enviar dinero ah ahí te va esto es bien interesante porque hay un tema de inclusión financiera no y y para algunos inclusión financiera es que todos tengan una cuenta bancaria pero pues a veces el promover la cuenta bancaria es promover que sigas hayendo un cajero y retires efectivo y pagues con efectivo así es para mí inclusión financiera es esta oportunidad de digitalización de del dinero donde haya transparencia donde puedas incluso fomentar el comercio electrónico el comercio internacional entonces esto también es un beneficio de manejar dinero electrónico que tu negocio puede estar a nivel mundial a nivel global porque pues te limitas únicamente a una parte a este a efectivo pues la persona tiene que ir hasta tu lugar hasta tu local para pagarte yo creo que eventualmente va a haber una moneda estándar universal para internet ¿no? como lo intentó ser el bitcoin como lo que intentó ser el bitcoin pero pero el tema del bitcoin es que el bitcoin quedaba todavía un poquito eh no tan apoyado por los gobiernos y no tan apoyado porque no sabía de dónde vino ni pues no dio ni la cara a quién el grupo o persona fundador de pero sería muy bueno por ejemplo yo ahorita que estoy incursionando en el tema de comercio electrónico y quiero vender con mi plataforma que el internet lo permite 24-7 a todo el mundo pues si te llevas a topar en un momento con y en qué moneda cobro y por qué y cuál es la paridad y siempre vas a tener una utilidad una pérdida cambiar y etc ¿no? entonces la verdad es que si existiera esta moneda estándar en el mundo de para internet pues te ahorraría un montón de cosas ¿no? no pues ahí va ahorita que van a ser las olimpiadas en Japón que van a ser en Tokio el mismo respaldado por el gobierno de Japón los bancos japoneses van a crear una moneda digital con el objetivo de apoyar o facilitar a los extranjeros que llegan a Japón el tema la conversión a los que yo creo que la gran mayoría ha por lo menos viajado aquí a la frontera o al menos a Guatemala así había pasado yo voy a ir a Guatemala y el hecho de buscar una casa de cambio para cambiar unos dólares unos pesmicanos a dólares o hacer la conversión pues a veces es difícil entonces la tecnología también incluso eso puede apoyar entonces Japón lo pensó la banca japonesa va a apoyar en ese sentido para que facilite las cosas y si facilita eso pues el consumo va a ser más fácil y la protección también pues obviamente los datos oye Paco estoy viendo aquí ya se pasaron rapidísimo 26 minutos platicando del tema este entonces también lo que queremos hacer es que el podcast no sea muy muy largo que podemos ir concluyendo que tiene de cosas si quieres primero concluimos de cosas de pro cuáles son los pros de esta digitalización del dinero y de que tienda a desaparecer el efectivo Paco para mí para mí es el tema de control para las empresas genera control porque tienes un diario o vas a generar un diario de lo que realmente entra de efectivo o perdón entra de dinero y también de lo que va a salir de dinero entonces genera control en las empresas y no va a haber así como híjole se me perdió el billete 500 pues lo traes tienes que tienes muy rasteable también todos los gastos que es para mí si lo ves desde el punto de vista compañía fomenta esto que aparte de que platicábamos del robo hormiga también hay gastos hormiga también oye de repente tú tienes un dinero ahí y de repente ya no lo tienes y la pregunta es y en qué me lo gasté entonces también si tú tienes completamente digitalizadas tus transacciones pues puedes saber de forma muy puntual en qué se te fue la nana ¿tú qué ves como punto a favor? como punto a favor coincido contigo el control el tema de hacer transacciones rápidas el tema la verdad para mí es un dolor ir al banco no me gusta ir al banco es este tiempo, esfuerzo dinero verle la cara a alguien que te está atendiendo no tan buena una gana en la mayoría de los casos porque también hay gente con mucha actitud de servicio pero no me gusta para mí es mucho mejor meterte ahí a tu aplicación con tu token mandar la lana donde lo tienes que mandar facilita procesos o ver si ya la recibiste y listo es mucho más rápido y no necesitas estar dependiendo de ir a un lugar físico antes era peor porque para ciertas cosas tenías que ir a tu sucursal a tu sucursal claro imagínate pero ahora que ves tú como contras veo como contra hay este tema de la fiscalización pero entramos a un tema más como que político gobierno pues estaremos hablando de que oye pues 30% ICR al gobierno le conviene no claro al gobierno le conviene si todo el mundo estuviera digitalizado fiscalizado híjole fíjate que yo no le veo un en contra bueno acaso el tema de seguridad que el costo de hacerlo seguro pues esas son inversiones muy 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 altas pero yo lo pensaría como como otra vez pues diario a diario roban o asaltan un cometra una 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 camioneta de custodia de valores entonces pasa lo mismo con con las transacciones o el hackeo que existe hoy en día entonces no lo veo como en contra el tema de la seguridad hay un gran reto al menos en países como en México porque pues mencionaba que en estados como Oaxaca Chiapas Guerrero Tlaxcala incluyendo también Veracruz Puebla pues ir lo más cercano a un banco o una a una terminal o un cajero tienes que caminar de 24 a 48 kilómetros imagínate yo no sabía ese dato y es un tema de infraestructura y es un tema de infraestructura que también ese es el reto bueno y esas y esas poblaciones evidentemente van a guardar una gran correlación con no tener internet no con exactamente evidentemente y pues muchos de los negocios locales imagínate a un agricultor lo que podría hacer si tuviera internet si tuviera tecnología si pudiera recibir o hacer transferencias entonces es un tema también de crecimiento una un círculo de crecimiento que se podría generar generar perdón si se digitalizara todo este asunto la mera verdad es que por el contexto de nuestro país si es que esto se llega a dar va a tardar un buen rato cerrando nada más para que veas aquí en datos datos en prepedia datos datos calientes en prepedia el 93% de las transacciones en México siguen siendo un efectivo 93% ajá oye hablábamos que en Australia el 94% era gente que estaba bancarizada exactamente pero ahí te va es un contraste ahí te va el dato contrario el 1% de las transacciones en Suecia son en efectivo y por ahí me comentaba cuando salió este artículo me comentaba mi buen amigo Víctor que acaba de ir justamente a Suecia hombre de negocios acaba de ir a Suecia y dice que si llevaba ahí su billetito hasta lo miraban feo así porque es muy rara la persona que ya que ya paga algo en efectivo pero bueno algo quieras concluir con este tema algo que quieras mencionar Cristian oye y sabes que se me vino ahorita también de Bote Pronto que para todo el tema de giros negros que efectivamente hay mercados y mueven millones pues esto es una desavenida si si claro este porque pues no va a ser rastreable tanto quien pagó por ciertos servicios no legales como por quien los está prestando y recibiendo dinero exactamente pero también sabemos que la gente que está en ese tipo de giros pues es muy hábil y le encuentra cualquier manera de poderle dar la vuelta evadir a la justicia sería interesante muy muy interesante de poder ver cómo aplicaría para para todo ¿no? pues va bueno muchísimas gracias ahora si fue en vivo en vivo en vivo procuraremos que esto sea más más a menudo y pues muchas gracias por sintonizarnos esto estará en Spotify esto estará en iTunes también estará en YouTube para que nos compartan y recompartan porque aquí todo lo explicamos con manzanitas nos vemos chicos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!